Hacer biología con ordenadores. La bioinformática, también llamada biología computacional, es la disciplina de la ciencia que se dedica a utilizar, organizar y extraer conocimiento a partir de los datos biológicos. En la actualidad se generan tantos datos en medicina, medicina molecular y biomedicina, como en ciencias de la Tierra y meteorología. Y estos datos hay que estudiarlos. En nuestra disciplina, de lo que se trata en esta jornada, lo que vamos a ver aquí es cómo somos capaces de organizar esos datos que son complejos, heterogéneos y muy delicados, porque muchos de ellos son datos sobre humanos, que además tienen un problema de confidencialidad, cómo organizarlos y sobre todo cómo extraer conocimiento. A partir de los genomas de las personas, es posible deducir su tendencia a tener una enfermedad y su capacidad para reaccionar a un fármaco, o en el caso de las plantas, cómo mejorar los cultivos y cómo prevenir plagas. Por lo tanto, la bioinformática está muy ligada a la vida cotidiana. La Universitat Politècnica de València acoge hasta el viernes 13 de mayo las Jornadas de Bioinformática 2016, que reúnen a expertos internacionales para analizar el presente y futuro de esta disciplina. También permitirá cambiar impresiones a los propios investigadores de la UPV. Hay una comunidad de investigadores en este campo, quizá un poco dispersa, es decir, son gente que han trabajado en sus propios proyectos, y a través de estas Jornadas, un poco nuestras aspiraciones a que esta comunidad un poco se aglutine. Estas sinergias podrían dar lugar en el futuro al desarrollo de formación específica en esta materia en la UPV. Como parte de las Jornadas, también se celebra el XIII Simposio de Bioinformática. ¡Gracias!